Cansado Vivo triste, muy cansado Que lo blanco veas oscuro de este amor que nunca pudo convencer Estoy cansado Cansado De ser solo un recipiente Donde vuelcas tus fracasos, me retiro de tus brazos Ya me siento muy cansado Cansado de pensar que explicaciones Puedan lograr mis razones Convencerte que te quiero Cansado De vivir tu absurdo celo De estas noches de desvelo Vivo triste, muy cansado Cansado Vivo triste, muy cansado Que lo blanco veas oscuro de este amor que nunca pudo convencer Estoy cansado Cansado De ser solo un recipiente Donde vuelcas tus fracasos, me retiro de tus brazos Ya me siento muy cansado 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 de pensar que explicaciones Puedan lograr mis razones Convencerte que te quiero Cansado De vivir tu absurdo celo De estas noches de desvelo Vivo triste, muy cansado 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 Gracias.